... ... ... ... ... ... Uruguay ha constituido una nueva comisión directiva, está trabajando con entusiasmo, hay muchos proyectos seguramente, vamos a charlar con su presidente Rubén Nelson Oliveira. Rubén, ¿cómo están las cosas? Seguramente se está trabajando sobre todo en la parte social, algo también en el edificio, en la institución. Bueno, nosotros nos encontramos con una institución que la gente no le ha dado el apoyo que merece, la indiferencia de los socios y del pueblo en general, porque el Centro de Artigas Uruguay es una institución que es del pueblo en general, en él las instituciones oficiales se reúnen, los clubes de servicios se reúnen, y no ha tenido el apoyo que tiene que tener un centro para la comunidad. Y nosotros estamos, nos hemos encontrado con muchos problemas, porque en los últimos tiempos la sociedad mismo, el socio mismo no ha colaborado, con muy poca cantidad de socios, el edificio con varios problemitas para reparar, y lógicamente al no haber actividades, la parte social también tiene dificultades. Nosotros estamos planificando, y son muchas las cosas que hay que hacer, iremos despacio, uno de los problemas más serios que tenemos es la parte económica, y lógicamente trataremos de recuperar algo para ir poniendo al servicio del socio lo que es la institución. Bueno, usted decía recién que organismos oficiales y otras instituciones hacen uso de la institución, o sea que además de las actividades propias, el centro es sede de esas actividades. Entonces, abierto a la comunidad, va a continuar, se van a tomar algunas medidas, digamos así, o esa armonía va a seguir. No, yo pienso que la parte oficial, las reuniones de distintos síndoles que puedan haber en el club, al contrario, prestigian a la institución. Lo mismo que la parte social, la parte cultural, que lógicamente va a estar al servicio del socio y de la comunidad. Bien, yo le agradezco Rubén, y la mejor de las suertes en la gestión, esperamos que el socio, la comunidad apoye todas estas actividades de este centro social que es de todos. Yo vuelvo a reiterar, a llamar la atención a todos los trancarense, la indiferencia que tienen con las instituciones. No se acuerdan de la institución cuando la institución los llama para integrar directivas. Entonces nos vemos volcados a que siempre tengamos problemas y siempre seamos los poquitos los que tenemos que enfrentar situaciones como la que atravesó el centro de Ortigas Uruguay. Rubén, como vecino, vamos a cambiar el tono de la información. El próximo martes, Tranqueras cumple 83 años de su declaración como pueblo. Estamos recogiendo saludos y expresión a reflexiones de trancarense de todas las edades, de distintos círculos. Como hijo nativo de esta tierra, Rubén, ¿qué reflexión le merece el hecho de que Tranqueras llegue a un aniversario más, hoy como ciudad, de su declaración como pueblo? Bueno, indudablemente que nos llena de alegría festejar un año más de vida. Pero hay que mirar el futuro. El futuro para Tranqueras es importante y esperemos que el mismo sea provechoso, ya que Tranqueras rodeado de forestaciones necesita una industria y eso traería para Tranqueras aparejado mano de obra y es lo que necesitamos en este momento. Tranqueras es una pequeña ciudad, novel ciudad también, con un ingreso muy bajo que eso dificulta a toda la actividad. Inclusive, vuelvo al centro de Artigas Uruguay, inclusive los ingresos del centro de Artigas Uruguay son muy bajos, consecuencia del bajo recurso de la población tranquera. Resumiendo, en este aniversario, mis deseos son de que las industrias que van a rodear Tranqueras muy pronto sean una realidad. Gracias Rubén. Gracias a ustedes por la diferencia.